Vamos a hacer una tarta de selva negra, pero en versión bizcocho y más fácil. Y vamos a utilizar cerezas, azúcar moreno, mantequilla y licor de Kirsch de cereza para confitar las cerezas. Para el bizcocho utilizaremos harina normal, harina de maíz, cacao, huevos, aceite suave, azúcar, leche, zumo de limón para crear una buttermilk, ralladura de naranja, azúcar, sal, bicarbonato sódico, levadura química, vainilla en pasta y luego aquí tenemos para la cobertura para rellenarlo, nata, 35% materia grasa, mascarpone y azúcar glas. Lo primero que vamos a empezar será por quitar el hueso de las cerezas. Bien, lo que vamos a hacer es poner la mantequilla en una olla caliente. Le añadimos el azúcar moreno para que se disuelva bien y el licor de cereza, es opcional. Lo dejamos deshacer. Y lo que vamos a hacer también, os acordáis de la leche y del zumo de limón, la vamos a convertir en buttermilk. Y mezclo el zumo de limón con la leche y voy a dejarla 10 minutos para que se corte. Ahora lo que haremos será poner los ingredientes sólidos que los vamos a tamizar. Los vamos a mezclar todos, tamizados y mezclados. Las cerezas, la harina, la harina de maíz, la levadura química, el bicarbonato sódico, la harina de maíz, la sal y el cacao. Y ahora lo que haremos será mezclarlo todo bien. Nosotamos bien. Con la pantequilla y el azúcar que se ha deshecho y le vamos a incorporar las cerezas. Nada, le doy una vuelta y ya está. Y apago el fuego porque ahora las pondremos en el molde. Y voy a poner los huevos en el vaso para empezar a hacer el bizcocho, el azúcar. Y vamos a dejar que espumen durante unos... un paro o tres minutos. Las cerezas, las cerezas, ahora las pondremos en la base del molde. Ya he batido los huevos con el azúcar durante un par o tres de minutos. Le añado la vainilla. El aceite. La ralladura de naranja. Las cerezas, las tengo, llevan unos cinco minutos y ahora las voy a quitar. ¿Veis? Ahora las ponemos en el fondo del molde repartida. Ahora añadimos la mezcla de la harina intercalando con la buttermil. Solamente vamos a partir hasta integrar. Mirad, ¿veis? Tengo aquí las cerezas repartidas por la base del molde. Si, pues te lo pasan. Sobe. La masa. La mezcla está preparada y ahora con cuidado ponemos la mezcla dentro y la vamos a hornear a 180 grados, voy a ver el tiempo que está, unos 45-50 minutos y luego lo dejaremos enfriar completamente antes de rellenarlo, que ese bizcocho os lo podéis comer sin rellenar también. Mirad, os quería enseñar cómo quito el hueso de las cerezas, ¿ves? Así. Mirad, no tengo ningún artilugio, lo hago así. Así que venga, lo metemos en el horno y ya vemos el resultado final. Aquí la mezcla preparada y ahora con cuidado ponemos la mezcla dentro y la vamos a hornear a 180 grados, voy a ver el tiempo que está, unos 45-50 minutos y luego lo dejaremos enfriar completamente antes de rellenarlo, que ese bizcocho os lo podéis comer sin rellenar también. Mirad, os quería enseñar cómo quito el hueso de las cerezas, ¿ves? Así. Mirad, no tengo ningún artilugio, lo hago así. Así que venga, lo metemos en el horno y ya vemos el resultado final. Y ahora lo que vamos a hacer es montar la nata, tenemos aquí la nata que tiene que estar muy fría. Y la montamos. Cuando empiece a montar le añadimos el azúcar y el queso mascarpone. Y tenemos dos opciones, la opción es de partirlo por la mitad y rellenarlo o la opción de poner la crema de mascarpone por encima y decorar con las cerezas. Os lo dejo a vuestro gusto. Es un bizcocho muy húmedo que tenéis que ir con cuidado cuando lo cortáis porque se podría romper, pero se puede hacer. ¿De acuerdo? Yo voy a ver cómo lo voy a decorar. Me lo voy pensando. A lo mejor lo decoro solamente con la crema por encima. Así que me quedo montando la venta montada. Y le voy a añadir el mascarpone. Ya le he puesto antes el azúcar, ¿eh? Después que acabe de montar ya tendremos lista para rellenar. Ya está lista. Mirad, vamos con la crema. Lo hemos decorado y ahora lo único que tenemos que hacer es ponerle las cerezas por encima. Espero que os guste la receta y que la hagáis en casa. la tenemos lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!